A ver, mi Nacho, saca tu cartera y dime cuántos dólares tienes. Se la encargó a Ricky. ¿Crees que está a salvo? Yo creo que está a salvo, pero a lo mejor no traes el dinero suficiente para comprar lo que... Mira, le vamos a anunciar aquí un ejemplo del primer sello de correos del mundo. El Penny Black será subastado en Sotheby's y el precio estimado es de 8 millones de dólares. Imagínate nada más. Bueno, el artículo que data de 1840 es el primer ejemplo fechado con seguridad del primer sello de correo, según la Casa de Subastas, que lo estará presentando en su venta de tesoros el próximo 7 de diciembre. Se nos están juntando los gastos para diciembre, Arant. Yo sé, yo sé. ¿Qué vamos a hacer? Oye, para la gente que se pregunta de qué se trata esto y por qué tan caro. Bueno, pues es una estampilla, muestra el perfil de la reina Victoria y está unido a un documento fechado del 10 de abril de 1840 procedente del archivo del reformador del servicio postal británico Robert Wallace. Esto es un político escocés. Ahí está. Penny Black, que introdujo una tarifa plana, se utilizó a partir del 6 de mayo de 1840. Antes de eso, el destinatario pagaba el coste del franqueo. Ahora, en un comunicado, Sotheby's aseguró que este es el primer sello de la historia, el precursor de todos los sellos e inequivocadamente la pieza más importante de la historia filatélica que existe. Este sello es uno de los tres Penny Blacks que se cree que han sobrevivido de la primera hoja de sellos impresos. Los otros dos forman parte de la colección del Museo Postal Británico. ¿Qué te parece si al regreso...